¿Cómo mamá? ¡Sí! ¡Qué emoción! ¡Es tiempo de siesta! ¡Siesta! ¡Sí! ¡Siesta! Sí, Chloe. Es tiempo de la siesta de la bebé Anabel. Así que es momento de ponerle sus pijamas. ¡Sí! Yo te ayudo a escoger sus pijamas. ¡Estas rositas! ¡Sí! ¡Muy buena elección, Chloe! ¡Muy bonitas las pijamas! Y vamos por el tapete para cambiarte. Ten cuidado, Chloe, porque voy a colocar el tapete aquí. ¡Es! 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 Y vamos a extender el tapete amarillo. Y es momento de cambiarte, bebé Anabel. Vamos a empezar con los zapatos. Quitamos uno. Ahora quitamos el otro zapato. Después, los calcetines. Uno. Y dos. Ahora, vamos a desabrochar la blusita. El segundo botón. El tercer botón. Y te vamos a quitar la blusa. Primero sacamos un brazo. Después, el otro brazo. Y al final, la cabeza. Y ahora, vamos a quitar los pantalones. Primero una pierna. Y después, la otra pierna. Y ahora, es momento de ponerte tus pijamitas. Primero, la pierna izquierda. Ahora, vamos a meter la pierna derecha. Muy bien, bebé Anabel. Vamos a meter. Y ahora, es momento de meter los brazos. Primero, el brazo derecho. Después, el brazo izquierdo. Y ahora, vamos a abrochar la parte de atrás de la pijama. Perfecto, bebé Anabel. Y ahora, vamos a alistar la cama. Y vamos a colocar la cobijita. Después, te vamos a acostar porque ya es hora de dormir. Y ahora, te taparemos. La bebé Anabel ya se quedó dormida. Creo que yo también estoy un poco cansada. Así que me voy a tomar una fiesta. ¡Samantha! ¡Samantha! ¡Despiértate! ¡Despiértate! ¡Gloy! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡La bebé no deja de llorar! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos bebés! La gemela de la bebé Anabel. ¡Ay! ¡Ya no llores! ¡Ya no llores, bebé! Ven para acá. Vamos a levantarte. Y te vamos a cargar un ratito. Vamos a envolverte en una cobijita. Y vamos a utilizar esta cobija. Y vamos a quitar el tapete amarillo para colocar la cobija rosa en donde te vamos a envolver. Primero la parte de abajo. Después un lado. y después el otro lado. Y te vamos a acostar. Al fin se quedó dormida. Yo sigo cansada, así que también me volveré a dormir. Hola, Chloe. ¿Cómo está la bebé Anabel y su gemela? ¿La gemela de la bebé Anabel? ¿De qué estás hablando? ¡Era todo un sueño! Chloe, tuve un sueño donde la bebé Anabel tenía una gemela. ¿No es eso increíble? ¡Qué chistoso! ¿Qué sueño tan más loco, verdad, Chloe? Lo bueno que fue solamente un sueño. Ahora ya saben cómo cambiar y envolver en una cobijita a su bebé como mamá. Si les gustó este video, denle like y suscríbanse a nuestro canal. Soy Samantha y nos vemos hasta la próxima. ¡Adiós!